Bueno, hoy estoy aquí para discutir básicamente lo que tiene que ver con la edición. En pasado video hemos entrado de manera introductoria a lo que tiene que ver con el tema de la edición y vimos un poquito de las herramientas que se utilizaban y así más o menos de manera teórica. Después tenemos que verlo en acción, como se editaba antes en el fílmico y en análogo. Eso lo vamos a ver en el proceso. Por el momento vamos a ver los componentes introductoriamente de un programa de edición estoy utilizando Premiere Pro, de ejemplo, la versión del 2019, que es la que tienen aquí en el liceo. De manera introductoria, si recuerdan el video pasado, yo les estaba enseñando básicamente la base, la montadora, que era donde uno ponía el rollo fílmico. Vendría haciendo esto de acá. Luego vamos a hablar de estos términos. Aquí tenemos una secuencia creada. Y esto es la mesa de edición, básicamente. Acá yo pongo el rollo fílmico, claro. El digital me permite tener también el sonido. Y ahí lo tenemos. Así que aquí tengo un visual. Obviamente la ventaja de acá es que tengo muchas cosas. Todas las herramientas que eran diferentes. Antes yo tenía la mesa de edición. El rollo fílmico y lo vamos a ver después, ¿verdad? Cómo uno podía hacer para ver el material en referencia. Pero aquí pues tengo un monitor que me permite a mí ver. Después vamos a ver los nombres de cada uno. Esto en cada programa cambia. Final Cut, Avid. Pero entonces tenemos aquí un monitor que me permite ver lo que yo tengo acá en este cursor. Yo estoy ahora mismo en el cursor. Esto que tengo acá. Ahora mismo como salí de ahí, ahora estoy en nada. No tengo nada. Entonces ahí oprimí y ahí ya estoy. Eso es lo que se ve ahí. Acá. Después vamos a discutir todo esto individualmente. Esto es como una mesita. Tienen que verlo con una mesita donde yo ponía todo el material en fílmico que yo tengo. Obviamente ahora mismo solamente tengo este pietaje que es ese que está ahí. Y esto es la secuencia que es esta mesita donde tengo ese material. Todo esto, si es confuso por el momento, lo voy a explicar más adelante. Claro, tengo unas herramientas que las vamos a ver también. Por ejemplo, aquí está la navaja. Que la utilizábamos para picar en fílmico. La utilizamos acá también. Ahora automáticamente tengo la navaja y puedo cortar. Esto lo vamos a... Y aquí vuelvo de nuevo, cojo la flecha. Después vamos a discutir todas y cada una de estas herramientas. Y las variaciones que tiene cada una de ellas. Cómo llegamos a cada uno de ellos. Los shortcuts. Después más adelante vamos a tener que hablar de los shortcuts también. Ahora, finalmente aquí tengo esta opción. Ok, que me da otras opciones aparte. Pero por el momento, la que vamos a discutir es que me da las propiedades. Cuando digo propiedades, son los componentes dentro del video. Por ejemplo, aquí acabo de seleccionar este video y al seleccionarlo, tengo su tamaño, sus dimensiones. Por ejemplo, fíjense aquí. Voy ya un momentito a... Fíjense que aquí en el cursor tengo... Vamos, un poquito más por acá. Voy con este. Tengo este. ¿Ves? Que es el visual. Fíjense que lo voy a seleccionar. Al seleccionarlo, lo tengo acá. Fíjense que aquí tengo, por ejemplo, el tamaño. Ok, le doy esta flechita de aquí. Y fíjense que ahora, al yo hacer así, el tamaño de ese piezaje cambia. ¿Ves? Entonces son las propiedades. Puedo cambiarle el tamaño, la ubicación. Este, si lo quiero más arriba, de un lado a otro. ¿Ves? Igual, si quiero que todo vuelva a la normalidad, pues entonces le voy dando refresh aquí a todo. Y entonces de repente ya tengo el material ya de vuelta a su normalidad. ¿Ok? Hay que discutir cada uno de los elementos del programa en el caso de Premiere Pro. Finalmente aquí tenemos en términos de sonido. ¿Ok? ¿Verdad? Que lo hemos discutido en los videos de sonido anteriormente para ir midiendo. Porque, claro, estos programas de visión como Premiere Pro y Final Cut son audiovisuales. Nos permiten tanto trabajar video como sonido. Claro, la prioridad es el video, pero nos permite también trabajar sonido. Esto no es un programa especializado en sonido. ¿Ok? Si hay cosas más avanzadas en sonido que quiero hacer o corrección de color o efectos. Hay otros programas para ello. Pero, claro, estos programas profesionales como Premiere, Final Cut, nos permiten hacer ciertas cosas sin necesidad de esos programas. Y eso también lo vamos a ver más adelante en clases avanzadas. Entonces, aquí tenemos básicamente de una manera introductoria un programa de edición digital.